El Cacho El Cacho El Cacho El Cacho El Cacho Amor No te enojes Chiquito Amor Relajate Amor Está relajado ya ¿Eh? Está relajado Si Si Cántame una canción papi A ver que vas a ir cantador Cántame una canción Ándale chiquito ¿Qué te dicen? Que no vamos a ver que te consiga dinero Me vas a cantar la canción Y ya te voy a colgar a la verga ¡Esta es la verga! Cántame la canción Ándale No hay cinco tiempo cantar Ándale chiquito Ándale chulo Pues Ándale Ándale Y al rato te voy a chupar ahí tu miembro Pero te lo lavas ¿eh? Porque te quiero lamber tu culito ¿Quién es la Felipa? A tu cueja Le hiciste a la verga No la tacubaya ¿La tacubaya? Amor ¿Qué? Cántame ándale chiquito No se puede chula Entonces vete a chingar a tu madre Mierda chiquito baboso Mierda chiquito Mierda chiquito Mierda chiquito Calabaza nunca trae ni un peso ni nada Mierda chiquito Mierda chiquito Te quede todo Te quede todo Te quede todo Bañate cochino Así no te quiero solo con dinero ¡Cállate la verga! ¡Cállate la verga! ¡Cállate la estúpido! ¡Estúpido eres hija del cocho! ¿Qué te dice? 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 Que me... Que coche el dinero Eres un quejero de la verga ¿Y por qué? ¿Te vas a querer dinero? Vieja mierda madre a la verga ¿Eres un coche de chichuol? Interesada, ¿eh? ¿Cuándo te la enamoraste o qué? ¿Pero quién era? ¿Eh? ¿Quién era? ¡La tacubaya! ¿La tacubaya? ¡Ay, chabez! ¡Qué chucha mierda! ¿Te gusta la tacubaya, Mierda? ¿Te gusta mucho? Ajá, tienes dinero ¿Qué te dice? ¡La tacubaya, hija! ¿Eh? ¿Cuál es la tacubaya? ¿Cuál es la tacubaya, Diego? ¡Ay, sí! ¿Cuál es? ¡A Pris y avejco! ¿Cuál es la tacubaya? ¿Cuál es la tacubaya? ¡Ulverte a mierda! ¿Nos lo sacó? ¡Vá, veste a la tacubaya! ¡Sii, sí! Pégate un grito! Recio, pégate un grito ¿Eh? Un grito ¡uh! ¿Qué? Un grito, tírate ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Aaah! Otro, otro, otro. Otro, otro, otro. Más recio. ¡A ver, es contra el coche, pobre! Otro grito, otro.